Algunos están jugando, la paciencia reventa Y el pueblo se está irritando y empezando a encachimbar Son los mismos que se unen a la agresión criminal La paciencia no es de hule y el pueblo los va a verguiar Encachimbese mi hermano, encachimbese que es bueno Que lo arrecho cuando es justo, solo daña el vil y el malo Encachimbese mi hermano, encachimbese que es bueno Que lo arrecho cuando es justo, solo daña el vil y el malo Ahora vienen con el cuento de pedir las elecciones Y a Somoza le decían, contra el pueblo represiones Ahora dicen con descaro, que a Somoza combatieron Y a los primeros disparos, en la cama se escondieron Encachimbese mi hermano, encachimbese que es bueno Que lo arrecho cuando es justo, solo daña el vil y el malo Encachimbese mi hermano, encachimbese que es bueno Que lo arrecho cuando es justo, solo daña el vil y el malo Ahora apoyan al obrero y le ofrecen garantías Antes apoyaban huelgas, llamando a la policía Quieren quitarle a los pobres, el poder de gobernar Porque no se lo quitaron, a la Guardia Nacional Encachimbese mi hermano, encachimbese que es bueno Que lo arrecho cuando es justo, solo daña el vil y el malo Encachimbese mi hermano, encachimbese que es bueno Que lo arrecho cuando es justo, solo daña el vil y el malo Nacionalidad bien rara Anda hoy la burguesía, se dicen nacionalistas Y obedecen a la CIA Andan pidiendo ganancias, por los reales que invirtieron Pero aún le están debiendo a la patria que vendieron Encachimbese mi hermano, encachimbese que es bueno Que lo arrecho cuando es justo, solo daña el vil y el malo Encachimbese mi hermano, encachimbese que es bueno Que lo arrecho cuando es justo, solo daña el vil y el malo ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua!